Muy buenos días, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todas y todos ustedes. Mi nombre es Ivania Vega, coordinadora de vida estudiantil y tendré el gusto de acompañarles esta mañana. Les informamos que este evento está siendo grabado, por lo que les recordamos mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para no saturar la transmisión. De igual forma, para una mejor experiencia en la parte superior derecha de la pantalla pueden activar la vista de galería y esto les permitirá ver a todas las personas participantes. Muchas gracias. Bien, les comentamos que durante esta semana del 8 al 12 de agosto estamos desarrollando la semana de la ciencia y la tecnología bajo el tema Polinizando Nuestra Mente. El día de hoy queremos compartir con todos y todas ustedes la charla que pueden hacer las tecnologías digitales en favor del desarrollo inclusivo. Antes de iniciar quisiera comentarles cuál va a ser la dinámica. Durante este espacio hemos habilitado el chat para que ustedes nos puedan hacer sus preguntas y comentarios y al finalizar la charla la persona expositora tratará de dar respuesta a la mayor cantidad de ellas. Muchas gracias. De igual forma les comentamos que en el chat les estamos compartiendo un enlace para poder registrar su asistencia. No les va a tomar más de dos minutos completarlo, así que les agradecemos mucho poder ingresar a este formulario. Bien, para iniciar quisiera presentarles a nuestra expositora del día de hoy. Ella es Kenly Camacho, Kenly es coordinadora general del equipo de Sula Batzu. Es ingeniera en computación del Instituto Tecnológico de Costa Rica y antropóloga de la Universidad de Costa Rica. También coordina el proyecto TICAS y desarrolla otras investigaciones alrededor del papel de las TIC en los procesos de innovación de las organizaciones y empresas sociales de Centroamérica. Kenly, buenos días. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Ibaña. Buenos días a todos y todas en la sala. Muchísimas gracias a la Universidad Castro Carazo por permitirme compartir con ustedes este tema que, bueno, para mí y para el equipo que yo dirijo, que es el de la Cooperativa Sula Batzu. Es un tema muy apasionante y esperamos que con la conversación que tengamos hoy, también se convierta en un tema de discusión entre todos y todas las que estamos aquí para reflexionar mucho, mucho sobre el papel que tienen las tecnologías para lograr, las tecnologías digitales, en este caso, para lograr un desarrollo inclusivo. Ibaña, te lo agradezco muchísimo. Extiéndame, por favor, el agradecimiento a la señora rectora, a doña Leonora Vadilla y a todos quienes hacen, todas las personas que hacen posible que yo comparta con ustedes. Muchas gracias, Ibaña. Muchas gracias, Ibaña. Esperamos que puedan disfrutar de este espacio y les recordamos que el chat está habilitado para que nos puedan ir haciendo sus preguntas y consultas. Que mi te cedo el espacio para que puedas iniciar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por compartir hoy conmigo. Yo voy a avanzar la conversación de hoy en las experiencias de trabajo. Ya tengo desde el año 2000, o sea, estamos hablando más o menos de 22 años de trabajar en este tema de las tecnologías digitales y el desarrollo inclusivo desde diferentes aristas. El día de hoy voy a abordar dos temáticas que también fueron las que acordé con la universidad para compartir con ustedes. En realidad, yo voy a abordar las temáticas, pero me gustaría mucho realmente que se genere un intercambio. Voy a hablarles un poquito en el marco del desarrollo inclusivo, del trabajo que desarrollamos en territorio cabecar con la Asociación de Mujeres Cabécares de Alto Pacuare. Y también el otro tema que quiero desarrollar, que aunque parezca desconectado, en realidad están muy conectados ambos temas, es sobre el impacto ambiental de las tecnologías digitales. Estas van a ser las dos temáticas que me gustaría abordar con ustedes. Voy a tratar de hacer un recorrido analítico por las experiencias de trabajo que en estos dos temas hemos tenido en Sulabatsú, y estos son dos proyectos que me ha tocado liderar a mí. Vamos a estar juntos y juntas hasta las 11 de la mañana. Entonces voy a tratar, mi presentación tiene muchos recursos, voy a acortar definitivamente no más allá de las 10 y 40, para tener esos 20 minutos de intercambio y de conversación sobre estas dos temáticas. Esta puede ser a través del chat, pero también pueden abrir sus micrófonos para conversar, porque realmente son temas que nos tocan profundamente en el desarrollo del país. Entonces sería muy hermoso escuchar opiniones, propuestas, discusiones, otras formas de hacer las cosas distintas a como las hemos hecho nosotros y nosotras desde Sulabatsú, con las diferentes organizaciones con las que trabajamos. Entonces voy a empezar, voy a compartir recursos a través de esta presentación, pero sobre todo pues quiero conversar con ustedes, como les digo. El tema de hoy, verdad, que acordamos con la universidad es hablar un poquito de qué pueden hacer las tecnologías digitales para un desarrollo inclusivo. Y agradezco muchísimo estar aquí en el marco de la semana de la ciencia y la tecnología de la Universidad Castro Carazo y les agradezco mucho a todas las personas que están aquí para conversar sobre este tema tan importante. Primero quería decirles, verdad, que a nosotras en la cooperativa nos preocupa mucho a veces que las tecnologías digitales parecieran como una solución mágica, a todo. Y esta es una de las cosas que nos gustaría, digamos, posicionar, que siempre nos gusta posicionar en nuestras conversaciones. Nosotros somos grandes promotoras de la incorporación de las tecnologías digitales porque creemos que es un derecho humano, verdad, realmente dinamiza los procesos de información, de comunicación, de aprendizaje, la forma en cómo nos organizamos, las diferentes posibilidades en que podemos participar como ciudadanos y ciudadanas, la diversión y muchas otras cosas más. Es un derecho de todos y todas, digamos, tener internet y tener internet al acceso y tener internet significativo, una accesibilidad significativa, como dice la alianza por un internet accesible, ¿verdad? Que significa conectividad significativa, no solo tener una conexión de vez en cuando, sino tenerla todo el tiempo desde todo lugar y tener los dispositivos necesarios para poder conectarme y además tener un ancho de banda que me permita subir y bajar contenido con facilidad. Eso es tener conectividad significativa. Nosotros creemos que eso es un derecho, pero también creemos y queremos proponerles a ustedes que cuestionemos siempre la tecnología, que no nos dejemos llevar por el impulso del consumo excesivo de las herramientas tecnológicas. Poner tecnología por sí misma no es la solución a todos los problemas. Eso, digamos, es la primera idea que queremos y sobre la cual nosotras trabajamos en la cooperativa. Perdón, pero no me está pasando. Cuando nosotras hablamos de desarrollo inclusivo, yo quería, digamos, posicionar esta idea, ¿verdad? Nosotros abordamos esto desde algo que llamamos la apropiación de las tecnologías digitales. Lo contrarrestamos un poco a la transformación digital, que es todo este movimiento que hay ahora, especialmente después de la pandemia, preferimos hablar de apropiación de las tecnologías, porque nos parece que la transformación digital orienta mucho al consumo tecnológico, mientras que la apropiación digital que nosotros queremos proponerles se orienta muchísimo más a hacer un uso con sentido, con sentido en el sentido de que tenga sentido y con sentido en el en el sentido de que las poblaciones conozcan y sepan por qué y para qué quieren utilizar internet. Para nosotras siempre es muy importante primero definir cuáles son las necesidades que tiene una comunidad para después decidir cuál tecnología debe utilizarse y por qué esa. Y las tecnologías deben estar ajustadas a cada contexto, ¿no? No puede ser el mismo proyecto tecnológico, el que desarrollemos en Alto Pacuare, por ejemplo, que el que desarrollamos en Limón Centro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cada solución tecnológica tiene que estar ajustada al contexto, a la población a la que está dirigida. Cuando hablamos de un desarrollo sostenible con tecnologías digitales, también hablamos de que la población tiene que participar en el proceso de reconstruir la tecnología que quiere. Las tecnologías para nosotros son algo social, no es algo técnico, no es algo tecnológico, porque en este momento las tecnologías digitales dinamizan nuestros procesos de información y de comunicación y de conocimiento y de diversión y de interacción. Entonces, realmente las tecnologías digitales son son construcciones sociales, por eso creemos que es muy importante que la construcción de la tecnología sea participativa y eso garantiza mucho más un desarrollo inclusivo que cuando nada más llegamos y ponemos tecnología en un lugar sin que la población haya decidido por qué y para qué la quiere, ¿verdad? Nosotros proponemos que las tecnologías, siempre que vayamos a desarrollar un proyecto tecnológico, partamos de cuál es el impacto ambiental que ese proyecto tecnológico va a tener. Las tecnologías digitales en este momento son uno de los sectores que impactan ambientalmente con mayor proporción el cambio climático y el calentamiento global. Entonces, tenemos que pensar muy bien ese balance entre necesidades, lo que quiere la población y el impacto ambiental que tienen las tecnologías. Eso, digamos, ese marco es desde el cual nosotros trabajamos este desarrollo inclusivo con tecnologías digitales. Hoy, para ejemplificar un poco ese enfoque, quiero hablarles en primer lugar de este trabajo que desde el 2018 hacemos juntas, juntísimas, la Asociación de Mujeres Cabecares de Alto Pacuare y el equipo de Zulawatsu, todas somos mujeres, ¿verdad? Bueno, en el equipo hay compañeros, pero en este proyecto somos, digamos, tres compañeros y quince mujeres y en este proyecto somos principalmente mujeres que trabajamos, digamos, en este proceso de apropiación tecnológica en Alto Pacuare. Rápidamente en Alto Pacuare no hay electricidad, obviamente no hay conectividad, no hay internet, muchas de las personas que viven aquí nunca han tenido a mano un teléfono celular y también las las personas, su idioma principal es el cabecar, muchas no hablan español, muchas personas no hablan español y tampoco lo escriben, ¿verdad? Ni lo leen. Y el cabecar en realidad no se escribía, no se leía, ¿verdad? Últimamente hay una escritura cabecar, pero más empujada desde occidente que desde dentro de la comunidad. También es muy importante para entender este proyecto tecnológico que las casas de las familias extensas, o sea, una familia vive, digamos, la 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 mamá o la mujer, la mujer mayor, esta es una cultura matrilineal, las mujeres guían el el desarrollo del territorio cabecar y en cada una de las casas, pues es una familia extendida, o sea, están sus hijas, sus nietos, sus yernos, o sea, las familias son extendidas, pero la distancia entre una casa y la otra es de muchos kilómetros. Entonces, para para visitarse hay que caminar muchísimas horas para llegar de una casa a la otra casa y eso es muy importante por las cosas que les voy a comentar ahora. Así muy rápidamente les presento entonces a la Asociación de Mujeres de Alto Cabeca, de Alto Pacuare, que con las que trabajamos es un grupo de mujeres que se ha organizado este para para la defensa de su territorio, porque ellas están un poco preocupadas, ¿verdad? Con en relación con el fortalecimiento de la cosmovisión cabecar, ¿verdad? Es una cultura milenaria, la nuestra es centenaria, o sea, la sabiduría es 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 muy importante, ¿verdad? Para Costa Rica y para el territorio. Entonces, ellas están un poco preocupadas por justamente la necesidad de fortalecer su cosmovisión. Esto que ustedes ven aquí atrás es un chuchini, que es es una casa, en este caso es la casa de las mujeres, es el chuchini que construyen ellas mismas y que en algún momento, digamos, como como visión de mediano plazo, ellas van a transformar en la Universidad de las Mujeres Cabecares. En ese proceso es que estamos trabajando nosotras. Ahí es donde conectamos la tecnología con el deseo de crear la Universidad de las Mujeres Cabecares en el chuchini. Entonces, bueno, de eso les voy a conversar hasta donde me dé el tiempito, ¿verdad? Porque quiero hablarles de varias cosas. Yo quería enseñarles estas frases que están aquí a la par. Estas son frases que los muchachos y las muchachas cabecares nos cuentan que escuchan con regularidad en sus colegios, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, aprendan inglés, no cabeca, porque inglés es el futuro, o los conocimientos de sus abuelitas son de la antigüedad, o no se queden en el territorio, salgan de allí lo más rápido que puedan si quieren progresar. Son frases que ellos escuchan regularmente en el colegio, en las escuelas, sobre todo en los colegios, ¿verdad? Entonces, las mujeres están bastante preocupadas de cómo hacer. Ellas tienen preocupación por el ingreso de internet a su territorio, ¿verdad? En términos de lo que pueda significar para el debilitamiento de su posmovisión. Pero ellas tienen muy claro también que quieren aprovechar internet de alguna manera porque saben que los muchachos y las muchachas les atrae muchísimo las tecnologías digitales. Entonces, ellas quieren aprovechar las herramientas digitales para fortalecer la cosmovisión y para que los muchachos y las muchachas se permanezcan conectados a la cosmovisión cabeca, a toda la sabiduría cabeca, a la sabiduría de las mujeres cabecares, a pesar de todo lo que pueda implicar el ingreso de internet en el territorio y obviamente todo el montón de contenido fuera de territorio que ellos van a estar viendo. Entonces, esa es, digamos, alguna de las preocupaciones que tienen con internet, ¿verdad? Ellas también les preocupa mucho el extractivismo de conocimientos porque ya les ha pasado mucho, cosas como que entra gente, le pregunta recetas a las señoras y después lo convierte aquí en un restaurante que tiene, usa las recetas de cabecares, ¿verdad? Y cobra un montón de dinero por esa sabiduría de ellas, ¿verdad? Pero la comercializan. Entonces, así ha pasado con tejidos, así ha pasado con bordados, así ha pasado con medicina, así ha pasado con la cocina, ¿verdad? Y saben que al ingresar internet van a ingresar más personas y ese riesgo va a ser más alto. Y también les preocupa, pues, este tema de la desconexión de las personas jóvenes de su cosmovisión. Entonces, teniendo en cuenta estas dos cosas, ¿verdad? Es que desde el año 2018 venimos pensando qué puede hacer las tecnologías digitales para fortalecer, para fortalecer la cosmovisión del territorio cabeca, la cosmovisión cabeca, y para fortalecer también y posicionar los saberes de las mujeres cabecares como el centro, digamos, de esta universidad de las mujeres cabecares que ellas quieren construir. Nosotras desde Zulabatsú, este, tenemos muchas convicciones, pero dos convicciones son muy importantes. La primera es que nosotras creemos que las comunidades, en este momento, la sociedad digital, tienen derecho a ejercer, tienen un derecho a ejercer, y es el de diseñar la tecnología que quieren que esté en su territorio. Nosotros creemos muchísimo en lo que se llama el diseño inclusivo, el diseño ético, el diseño participativo de las tecnologías digitales. Y entonces, eso es lo que venimos haciendo con la asociación, construyendo juntas esta tecnología que ellas quieren que sea la que les sirva a ellas. Y también creemos mucho en que las mujeres tenemos que juntarnos, sobre todo, por ejemplo, las mujeres técnicas, o sea, que tienen carrera o conocimientos técnicos, como informática, computación, electrónica, etcétera, con las mujeres en las poblaciones, en las comunidades, a construir y diseñar tecnología en conjunto. Así es como hemos hecho eso. Por eso también venimos trabajando en esto desde 2018. Recuerden que muchas de estas mujeres no hablan español. Entonces, siempre tenemos que estar trabajando en la mediación, ¿verdad? Y en la interpretación del español al cabecar, de cabecar al español, para construir esta tecnología en conjunto. Lo primero que ellas nos dijeron fue, nosotros, para poder entender esto, o sea, nunca hemos tenido contacto con internet, no sabemos cómo funciona internet, no queremos solo que vengan aquí, nos conecten, y nosotros no sepamos cómo es que funciona esa conexión, cómo es que, cómo es que lo que hay detrás de eso. Necesitamos, necesitamos entenderlo, porque si no lo entendemos, nosotros no podemos negociar, si queremos, si no queremos. Esto es lo que llamamos apropiación tecnológica, ¿verdad? Ellas quieren, ellas son las que han tomado siempre las decisiones de qué pasa en su pueblo cabecar. Ellas fueron las que decidieron en el tiempo de colonización irse a las montañas y quedarse ahí, no salir nunca, y por eso esta cultura está conservada. Entonces, es lo mismo, y ellas quieren saber cómo funciona esto para poder decidir qué hacer. Entonces, por lo primero que empezamos fue justamente por tratar de desarrollar un proceso con ellas, ¿verdad? Para entender cómo funciona internet. Aquí ya, ¿verdad? A partir de infografías en Cabecar, ¿verdad? Fuimos trabajando sobre cómo funciona internet, qué es un servidor, qué es una antena, cómo se, cómo, cuáles son los diferentes tipos de ondas, qué es un satélite, ¿verdad? Ya, recuerden que aquí estos son conceptos totalmente nuevos. A cada uno de los componentes ellas le pusieron un nombre. Por ejemplo, las antenas que son las que hacen las redes, ellas les pusieron arañas. Y entonces, a partir de ahora, internet en ese territorio se llama arañas en el cielo. Y así sucesivamente, a partir de metáforas, fuimos entendiendo cómo es que funciona internet. Desarrollamos diferentes fanzines. Como pueden ver aquí, esto es en papel, ¿verdad? Porque no hay conectividad. Entonces, por eso está torcido así, porque esto se imprime, se dobla, ¿verdad? Y aquí vamos explicando un poquito, a partir de metáforas, cómo es que funciona internet. Esto son, todo esto lo hicimos en conjunto con ellas, ¿de acuerdo? Porque las metáforas, nosotros no podemos construirlas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, todo el tema de las señales, las metáforas de ellas, está relacionada con cómo los árboles debajo de la tierra, a partir de la conexión de sus raíces, se comunican unos con otros. Y así mismo ellas entienden cómo es que a partir de las antenas se pasan las señales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, desarrollamos toda esta serie de fanzines para saber cómo funciona internet, porque para ellas es muy importante comprender esto, para saber qué es lo que ellas quieren, qué es lo que pueden aceptar y qué no. Y a partir también de estos fanzines y de este trabajo que hicimos juntas, hicimos unas maquetas, ¿verdad? Con materiales locales para explicar, aquí ustedes pueden ver la antena y el servidor, ¿verdad? ¿Cómo es que funciona internet? Entonces, esa es la primera área. Para poder apropiarme de la tecnología, tengo que saber cómo funciona profundamente la tecnología. Entonces, con ellas estamos haciendo dos grandes proyectos. Uno se llama Ocamazuey. Ocamazuey es una plataforma de los saberes de las mujeres cabécares que les voy a contar hoy. Y esta plataforma de los saberes de las mujeres cabécares, quería comentarles que es una plataforma interna, es decir, es de ellas, es interna, es para el territorio. Nosotros aquí en la parte occidente no podemos acceder a los contenidos porque ellas, pues, como les digo, están preocupadas por el extractivismo de conocimientos y por ahora ellas quieren mantener esto para el territorio, para los procesos educativos en el territorio que ellas hacen a partir de la transmisión, entrega de generaciones, ¿verdad? Entonces, está la plataforma de las mujeres cabécares y está otro trabajo, otro proceso, otro proyecto que se llama La Antena de las Mujeres, que es el desarrollo de un medio de comunicación propia de las mujeres cabécares, como un mini internet en territorio cabéca. Esto viene de todo un movimiento global que se llama redes comunitarias, que lo que busca es conectar a las personas que el mercado no ha conectado porque no le interesa y también porque genera una autonomía. Entonces, con ellas estamos desarrollando un mini internet para el territorio. Vamos a hablar un poquito de esto porque no me va a dar tiempo de hablar de todas las cosas si les interesa con todo gusto después, o sea, podemos hablar un poquito más. Quiero hablarles un poquito de la plataforma, ¿verdad? Como les dije, ellas piensan que las tecnologías digitales pueden apoyar ese círculo de conocimiento que fortalece la cosmovisión cabécares. Es decir, pueden ayudarles en el proceso de conexión entre las nuevas generaciones y las mayores, ¿verdad? Que ellas dicen que la educación occidental ha cortado porque ha metido a los muchachos entre cuatro paredes. Cuando el proceso de conocimiento cabécar está en el intercambio, la interacción, el trabajo en conjunto en la montaña. Todo eso, digamos, se ha desconectado. Entonces, ¿cómo hacemos para que las tecnologías digitales, en vez de fortalecer esa desconexión, les ayude a conectarse nuevamente, digamos, entre generaciones? Entonces, bueno, desarrollamos la plataforma, se las quiero enseñar ahorita. Nada más les cuento más o menos cómo es el proceso. Entonces, nosotros hemos ido capacitando personas jóvenes en el territorio cabécar para documentar, para documentar historias y relatos a partir de cultura oral y visual, no tanto escrita. Porque a ellas no les sirve tanto la escritura, ¿verdad? Si ustedes ven la escritura cabécar en un lugar, es distinta de en otro y en otro y en otro, no hay como un estándar. Se parecen, pero siempre hay muchas diferencias. Lo hemos visto nosotras, ¿verdad? Que a veces un grupo escribe algo y el otro grupo le dice que así no se escribe. Y eso porque no hay acuerdos, porque esta es una cultura oral y visual. Entonces, hemos ido acompañando muchachos en el territorio para que ellos documenten estos relatos, estas historias que recuperan el conocimiento de las mujeres, sobre todo de las mayores, pero en general de las mujeres, ¿verdad? Y como ellas dicen, ¿verdad? Nosotras todas somos profesionales, porque todas, profesionales en el sentido occidental, todas hemos estudiado 14, 15 años, un saber, ¿verdad? Sea el de la agricultura, sea el de la construcción, sea el de la artesanía, sea el espiritual. O sea, nosotras hemos estudiado durante 14, 20 años estos saberes y continuamos desarrollándolos. Entonces, nosotras somos profesionales en el sentido occidental y ese conocimiento queremos compartirlo, tenemos que compartirlo con las nuevas generaciones. Entonces, hemos ido formando a los muchachos y muchachas para que ellos documenten estas expresiones que son, ¿verdad? A partir de relatos e historias orales y a partir de la oralidad y de lo visual. Y ellos envían por WhatsApp, hay un puntito del territorio que se llama el bambú, que es donde hay un bambú, donde hay conexión. Entonces, los muchachos van a ese bambú con regularidad a conectarse y nos envían, no a nosotras, sino a otras muchachas cabécares que están más abajo en el territorio, donde hay mejor conectividad. Le envían a ellas el contenido que han producido, estas chicas, que son las lideresas más jóvenes, curan este contenido. Si tienen dudas, le preguntan a las mayores, ¿verdad? Hacen toda una curaduría y suben el contenido a la plataforma. La plataforma funciona conectada y desconectada. Entonces, ellas suben el contenido a la plataforma y semanalmente llevan la plataforma desconectada actualizada a las sesiones de intercambio que hacen las mujeres con las personas más jóvenes ya en el territorio, ahí en el Jutsidi, que alrededor del fuego hacen sesiones de intercambio sobre conocimientos. Y las llevan en la plataforma y eso ha producido que las personas jóvenes se sientan mucho más atraídas de llegar, de poner más contenido, de discutir el contenido, porque se lo presentan las mujeres mayores de esta otra manera. Entonces, bueno, ese es el proceso. Como les digo, es una plataforma interna, nada más. Voy a compartirles, enseñarles un poquito la plataforma para que sea más fácil de entender todo esto. ¿Ahí la ven? Sí, la podemos ver. La pueden ver, ok. Vean que la plataforma está en español y está en KBECAR, ¿verdad? O sea, si yo cambio, la veo, veo todo en KBECAR, ¿verdad? En realidad está en español porque ellas, digamos, no descartan que en algún momento nosotros podamos, quiero cerrar esto. Nosotras, ¿cómo se llama? Que ellas puedan compartir el contenido de esta plataforma con Occidente, como le llaman ellos, con CIGUA, ¿verdad? Que somos nosotros. Este, aquí les voy a presentar muy rápido esto porque no quiero que se me quede el otro tema. Nosotras trabajamos a partir de las, o ellos trabajan a partir de narradoras, ¿verdad? Ellas van agregando narradoras que son las mujeres que cuentan las historias, las que ellos visitan, ¿verdad? Entonces, estas son las diferentes narradoras que nos cuentan saberes, ¿verdad? Que ellas, este, vienen, digamos, que han ido heredando de generación en generación. Los saberes, por ejemplo, bueno, aquí tenemos a Doña Ángela. Les voy a presentar lo que hay en español así rápidamente, ¿verdad? Este, Doña Ángela, para cada una de las narradoras, pues, tenemos quién es, dónde, dónde es Doña Ángela. Todo esto lo han hecho los muchachos y las muchachas, ¿verdad? Entonces, quién es Doña Ángela, ¿verdad? Y dónde vive en el mapa, digamos, de Analtopacuare, dónde está ella ubicada. Y los diferentes relatos que, este, que Doña Ángela nos ha podido ofrecer a partir de la documentación. Como ven, todo lo que podemos está documentado, sea con videos o sea con fotografías, ¿verdad? Entonces, aquí, digamos, viene un relato, viene el lugar donde sucede el relato, ¿verdad? Y así sucesivamente. Esto también, como pueden ver, ¿verdad? Este, se traducen a, para ver, está todavía así. Hay algunos relatos, sobre todo escritos, ¿verdad? Que están todavía sin, sin, sin traducir al Kavécar. Porque están todos, más bien en, están todos en Kavécar, pero cuando se escriben, se escriben en español. Bueno, entonces tenemos las narradoras, ¿verdad? Aquí tenemos 26 narradoras que nos han ido contando relatos, ¿verdad? Para cada, para cada relato lo hemos ido agrupando en categorías. Entonces, estas son las categorías, ¿verdad? Donde tenemos ido armando los relatos. Una cosa muy importante es que para todo el diseño también lo hicimos colectivamente. Entonces, por ejemplo, estos íconos fueron creados en conjunto con las mujeres. Por ejemplo, el ícono de mujer que ven aquí, refiere a que las mujeres son como el viento. Y esta es una representación del viento. Porque ellas son las que transmiten, digamos, los conocimientos de unas personas a otras. Y para transmitir los conocimientos, los van contando de un lado a otro mientras van caminando. Entonces, ellas se identifican como, como, como el viento, digamos. Entonces, por eso el ícono es así, ¿verdad? Así pueden ver ustedes todos, todos los íconos han sido construidos, digamos, en colectivo. Para cada una de estas, ¿verdad? Tenemos entonces los relatos que han ido recogiendo los muchachos, muchachas, muchachos y muchachas. Diferentes relatos que se han ido recogiendo. No les voy a poner un relato porque, porque tiene que, sonido y todo eso, ¿verdad? Que ahorita técnicamente es medio complicado. Pero, bueno, aquí están todos los relatos. Aquí los pueden ver, ¿verdad? Organizados de acuerdo a las categorías y a las narradoras. Entonces, bueno, digamos que rápidamente, esta es la plataforma Ocamazuey, ¿verdad? Aquí hay un trabajo muy, muy importante. Bueno, aquí viene toda la descripción de la plataforma y por qué la hicimos, ¿verdad? Hay un trabajo muy, muy importante de documentación por parte de los muchachos y de uso de la plataforma por parte de las mujeres y también de curaduría por parte de las lideresas, ¿verdad? Que reciben todo el material y revisan que los relatos sean verdaderos, que estén sustentados, que estén bien documentados, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es Ocamazuey. Entonces, voy a continuar aquí. Les decía antes que Ocamazuey, yo les puedo compartir el enlace, pero ustedes van a poder entrar solamente como a la parte de presentación de Ocamazuey porque es, como les dije, algo que todavía permanece para el territorio cabeja, ¿de acuerdo? Les quiero hablar dos minutos para poder hablar del otro tema también, de la antena de las mujeres. Como les decía, hay un movimiento mundial que se llama las redes comunitarias, que es la alternativa que han encontrado las comunidades que no tienen conectividad o que tienen muy mala conectividad para tener su propia internet y su propio medio de comunicación. Es un movimiento mundial, nosotros pertenecemos a ese movimiento, se llaman las redes comunitarias y de lo que se trata es de que se construya esta red de internet, ¿verdad? Con la población, que ellos la administren, que ellos la gestionen, que ellos le pongan contenido, ¿verdad? Y que se convierta en un medio de comunicación propio. En el caso del territorio cabeja, la antena de las mujeres tiene una importancia enorme porque las distancias que hay entre casa y casa, como les mencionaba previamente, ha producido muchos problemas. Por ejemplo, lastimosamente han fallecido muchachas por problemas de embarazos peligrosos que no se han podido comunicar a tiempo o partos complicados, que no se han podido comunicar a tiempo, ¿verdad? O por todo el tema de inundaciones o otros desastres, no se puede saber qué está pasando en un lado y en el otro porque para comunicarse tienen que mandar a alguien a caminar cinco horas, cuatro horas porque las distancias son así, en medio de las montañas, ¿verdad? Y bueno, también para la parte organizativa es muy complejo. Por ejemplo, nosotros decidimos, nosotros entramos más o menos cada seis semanas y decidimos en la reunión cuándo nos vamos a volver a ver y si hay algún problema porque el río está crecido y no podemos entrar o por lo que sea, simplemente no se puede comunicar, ¿verdad? O sea, no hay manera de comunicarse. Entonces, es muy importante para ella la red comunitaria. Estamos desarrollando esta antena de las mujeres, ya la antena de las mujeres siempre va muy acompañada de una estrategia de comunicación, ¿verdad? No es solo tener internet por tenerlo, sino para qué, y va a ser administrada por ellas. Voy a pasar rápido por este proyecto, no porque sea menos importante ni interesante, sino porque quiero hablarles del otro tema. Quiero hablarles del tema del impacto ambiental de las tecnologías digitales. Aunque parezca un giro muy grande, en realidad no lo es, ¿verdad? Porque todo este tema de la apropiación de la tecnología, de cuál tecnología tenemos que usar, cuál es la que nos sirve, realmente a lo que se contrapone es el consumo excesivo de tecnologías digitales. Los modelos de negocios de las tecnologías digitales exigen que consumamos lo más que podamos tecnologías. ¿Para qué? Para que generemos datos, ¿verdad? Porque ustedes saben que el modelo de negocios de la sociedad digital está basado en los datos que nosotros generemos. Entonces, entre más tecnología consumamos, más datos generamos, y más se desarrollan los modelos de negocios, ¿verdad? Entonces, si nosotros conocemos el impacto ambiental, somos conscientes del impacto ambiental que tienen las tecnologías digitales, probablemente seamos más conscientes del consumo tecnológico, y esos modelos de negocios no generarán tanta rentabilidad si consumimos las tecnologías que ocupamos. Entonces, quiero hablarles un poquito de cuál es ese impacto ambiental de las tecnologías digitales, y cómo podemos construir o con el propósito de construir una sociedad digital ambientalmente responsable. Hay cinco aspectos que quiero mencionarles muy rápidamente en estos diez minutos que me quedan. La primera es que los modelos de consumo de tecnologías que tenemos en este momento nos hacen que la tecnología sea redundante. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que reemplacemos dispositivos en vez de repararlos, y que tengamos también un software que nos obliga a adquirir nuevo hardware, ¿verdad? O sea, esto no es extraño para todos nosotras, ¿verdad? Sabemos cuando, con todo el tema de lo que se llama la obsolescencia programada y la obsolescencia percibida, ¿verdad? Que el modelo de negocio nos obliga a cambiar dispositivos. Por otro lado, es muy importante, y esto cada vez es más importante, comprender la alta demanda de energía que está obligando la sociedad digital, ¿verdad? No solo para el uso de los aparatos aquí, yo tengo conectado a la electricidad, a mi computadora, a mi celular, etcétera, sino también para la producción, y muy especialmente para los data centers, ¿verdad? Usted, como decíamos anteriormente, los datos son el corazón del modelo de negocio, de la rentabilidad de esta sociedad digital, y los data centers son altísimos consumidores de energía, ¿verdad? Y sobre todo porque los data centers se empiezan a ubicar en territorios que están protegidos, ¿verdad? Porque así es más fácil de enfriar los data centers, están en el Ártico, están en espacios boscosos, ¿verdad? Así es mucho más fácil de enfriar los data centers. Entonces, bueno, hay que pensar en todo eso. Y las tecnologías se han venido desarrollando, y cuando me refiero no solo al hardware, sino al software, se desarrolla sin tener en cuenta el consumo eléctrico. Y un software ineficiente consume mucho más energía que un software que tiene en cuenta, que es responsable ambientalmente. Y eso no nos lo enseñan mucho en las universidades, ni en los lugares donde nos forman, ni en las certificaciones, ni nada de esto, ¿verdad? A valorar cuán deficiente ambientalmente es el software que estoy desarrollando. La huella de carbono, ¿verdad? De la industria digital ya es de las mayores. Ya sobrepasó a la aviación, y más con la pandemia ahora, ¿verdad? Y también tenemos todo el problema, bueno, de la expansión de los data centers, ¿verdad? De la expansión de los satélites, de la basura espacial, y de todo el tema de extractivismo, ¿verdad? En búsqueda de los minerales preciosos que requieren los dispositivos electrónicos, que son muchos minerales, ¿verdad? Y eso genera destrucción de los recursos naturales, y desaparición de pueblos y culturas. Y, finalmente, el manejo de los desechos electrónicos, que cada vez son más y más, y son sumamente contaminantes y peligrosos. Entonces, esto, digamos, nos da un panorama de cuáles, digamos, las consecuencias ambientales de la industria digital, ¿verdad? Y de la sociedad digital en general, y cómo el consumo acelerado de estos aparatitos, ¿verdad? Nos produce a nosotros, a la humanidad, un impacto ambiental sumamente importante. Algunos datos aquí, no los voy a leer todos, ¿verdad? Pero, no sé, por ejemplo, el tema de la visualización de pornografía, que está siendo tan importante, por ejemplo, para poblaciones de niños y adolescentes, ¿verdad? Produce actualmente las mismas emisiones de carbono que Bélgica o Nigeria, por ejemplo, ¿verdad? O sea, bueno, tenemos muchísima basura espacial, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos 8,950 satélites en el espacio, de los cuales 8,950 están funcionando. El resto es basura espacial, etcétera, ¿verdad? O sea, tenemos un montón de prácticas que hacen que realmente estemos impactando el ambiente y contribuyendo al calentamiento global con las herramientas digitales de una manera muy importante. Esto es lo que en 2019, y eso es hace ya tres años y antes de la pandemia, ahora esto tiene que haberse triplicado, ¿verdad? Los datos que se consumen en un minuto en el mundo, ¿verdad? Esto, en lo que se refleja, es en consumo energético y en basura y todo lo demás que hemos conversado. Tim O'Witt, ¿verdad? Que es el Chair de Tecnologías para el Desarrollo de la UNESCO, dice que las tecnologías digitales nos separan cada vez más del espacio físico donde habitamos. Entonces, nos cuesta mucho comprender el daño que le hacemos al planeta que nos prestaron, ¿verdad? Entonces, veamos rápidamente algunos aspectos ya más en detalle. El tema de la obsolescencia es un tema crucial porque es parte del modelo de negocios también. Está la obsolescencia programada y la obsolescencia percibida, ¿verdad? Este, por ejemplo, si el hardware es cerrado y se trata que el hardware sea lo más cerrado posible para no poder reparar los equipos, ¿verdad? Y para que tengamos que cambiarlos y agilizar el consumo. Entonces, tenemos la obsolescencia programada como cuando ya sabemos que a los casi dos años, dos años y medio, tres años, nuestro teléfono va a empezar a fallar porque ya es hora de cambiar el plan, ¿verdad? O la obsolescencia percibida, que es que tengo un teléfono muy viejito y me molestan porque mi teléfono es viejito y no hace ciertas funciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos todo este tema, digamos, de la obsolescencia que es una manera de acompañar el modelo de negocios. No se nos olvide eso. Esta es una foto, hay miles de fotos de desechos electrónicos que se van y se tiran en Vietnam y en países africanos, varios, ¿verdad? Consumidos aquí en estos, en Occidente y tirados en estos lados en containers. Eso, hay muchísima documentación al respecto. Les decía este tema de las emisiones de gas, ¿verdad? Que afectan el cambio climático, ¿verdad? Principalmente por los data centers, ¿verdad? Este es, digamos, una mina y un búnker en el Ártico de datos, ¿verdad? Y así hay cientos y cientos de data centers ubicados en los espacios, como les decía previamente, ¿verdad? Y esta es una nube, la nuestra nube, la nube en la que trabajamos, ¿verdad? Que tiene un secreto sucio, decía, dice esta cita, ¿verdad? Que justamente el impacto ambiental que genera la nube en la que trabajamos todos los días. También no podemos olvidar el tema de trabajo infantil en la manufactura. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero hubo una acusación por trabajo infantil a grandes empresas tecnológicas que perdieron las empresas tecnológicas, ¿verdad? Sobre todo en las minas de cobalto, en el Congo, ¿verdad? Entonces, este es otra gran problemática del impacto ambiental, ¿verdad? De las herramientas digitales, todo el tema del trabajo infantil en las minas para la extracción de minerales que necesitamos, ¿verdad? Por ejemplo, en el 2020 murieron 14 niños en las minas de cobalto en el Congo y así sucesivamente en los siguientes años. El otro tema es el extractivismo y el daño ambiental, que ya se los comenté también, ¿verdad? En la Amazonía, por ejemplo, la minería de oro está muy relacionada con ya más que con la venta para joyería y esas otras cosas que eran antes por la venta para la fabricación de dispositivos electrónicos. Entonces, hay una relación entre la producción de dispositivos electrónicos y la destrucción de la Amazonía. Por ejemplo, bueno, este es en Crucitas, en Costa Rica, que el oro igual se vende para dispositivos electrónicos. Esto es en Perú, en el tema de extractivismo. También está todo el tema de la precarización del trabajo, ¿verdad? Que no puedo hablar largamente, pero hay que recordar que las empresas tecnológicas fueron las grandes ganadoras durante la pandemia, ¿verdad? Todas las empresas que, por otro lado, generan precarización del trabajo, sobre todo a partir del trabajo en plataformas. Quería mencionarles tres o cuatro cositas de cosas que está haciendo la gente. Uno es todo el gran movimiento del derecho a reparar, que es el derecho a abrir los dispositivos, poder cambiar los componentes para poder volver a utilizarlos. Es un gran movimiento mundial también con el derecho a reparar. Este es un proyecto en Inglaterra que se ha repetido varias veces para el reuso de equipo electrónico. No me voy a detallar. Si les interesa, podemos volver. También no vamos a dejar de decir que las tecnologías pueden contribuir con la resiliencia y la mitigación al cambio climático. Yo ahorita estoy, por ejemplo, trabajando con agricultura digital incluyente, utilizando herramientas tecnológicas para prevenir, mitigar, cambio climático. También, ¿verdad? Evidentemente no estamos diciendo que las tecnologías son malísimas. Lo que estamos diciendo es que hay que desarrollar procesos tecnológicos con responsabilidad ambiental y eso no lo estamos haciendo muy bien. Y también hay nuevos modelos de negocios como las cooperativas de plataformas. Estas son unas chicas en Nicaragua que nosotros apoyamos y que nosotros apoyamos son unas chicas que han estado en nuestros procesos de muchachas líderes en el sector tecnológico y ahorita ellas son artistas digitales y se desarrollan a partir de una cooperativa de plataforma, que es una plataforma como Uber, como Airbnb, como esas, pero cooperativizada. Y ellas, voy a ver cómo estoy con el tiempo, ya casi voy a cerrar, voy a enseñarles solo algunas cosas. Ellas desarrollaron toda una colección de arte en relación con el impacto ambiental, ¿verdad? Que les voy a presentar por aquí, ¿verdad? Este, por ejemplo, este, bueno, les voy a presentar algunas. Este se llama electroembarazo. Ellas lo que hacen son grabados, ¿de acuerdo? Electroembarazo. Este es un conectores de la naturaleza. Ven que es un pájaro con el nido hecho de conectores. Estas son pulmones, así se llama, ¿verdad? Este que está aquí se llama bosque cableado. Esto que está aquí se llama vista al futuro. Esto que se llama extinción. Esto se llama radiación. Esto se llama la casita inocente o consciente, perdón. Y algunos afiches que ellas han hecho, ¿verdad? No más explotación infantil, la nube negra consumista, obsolescencia percibida, basura espacial, etc. No les voy a pasar todos por el tiempo. Nada más ya para cerrar, decirles que, bueno, que tenemos que tratar de, desde todos los espacios donde estamos y especialmente ustedes que son, están en la universidad como estudiantes, como profesores, como administrados, gestores de una institución universitaria. Y también tenemos que tener que tener una institución universitaria. Y también tenemos que generar esta conciencia ambiental sobre el impacto de las tecnologías digitales. Generar modelos de negocios que sean ambientalmente responsables y que también tengan como base el trabajo justo. Y que empujemos para crear políticas públicas que lo permitan. Y con esto cierro agradeciendo muchísimo la atención y esperando que les haya interesado los dos temas, que les hayan parecido relevantes. Y quedo a la espera de esos intercambios. Muchas gracias, Kenly. Vamos a abrir el espacio para que nos puedan hacer sus preguntas o consultas o comentarios. Si alguna persona desea hacer un comentario en la parte de reacciones, nos puede levantar la manita o nos puede indicar ahí en el chat. Y las compañeras les van a estar habilitando el micrófono para que nos puedan contar. En el chat nos comentan, Kenly, qué importante que en temas de inclusión también se le busque espacio a personas diversas que hablan otros idiomas y viven otras realidades como sociedades matriarcales indígenas. Así como a personas con discapacidades. Es importante apoyar a todos los aspectos de la inclusión más allá de lo que normalmente se promueve como tal. No sé si quieres varias y contesto varias al mismo tiempo. Claro, gracias. Una pregunta. Ese era un comentario. También tenemos la pregunta. ¿Cuál es el trabajo colaborativo de este proyecto en el territorio indígena con las instituciones educativas y otras agrupaciones en estos territorios? ¿Sinergias con otros o entre territorios indígenas y otras culturas? Esa es la pregunta que tenemos en el territorio indígenas. Ok. Nada más. ¿Puedo ir conversando de esas? ¿Está bien? Sí. Adelante. Bueno, el tema de la inclusión es un tema que para mí es fantástico, ¿verdad? O sea, realmente es un tema apasionante. Realmente yo creo que para trabajar inclusión, evidentemente hay que trabajar soluciones ajustadas a cada población y a cada contexto. Y para trabajar inclusión hay que trabajar con la gente. Inclusión de verdad con tecnologías digitales. Hay que trabajar con las personas. Como yo digo, ¿verdad? Este es muy necesario que se entienda que las tecnologías tienen un componente social demasiado importante. Las personas que desarrollan tecnología deberían llevar más cursos sociales de interacción social, de investigación social, de cómo pueden trabajar con las personas para garantizar la inclusión. O sea, trabajar, digamos, bueno, con otros idiomas, como en el caso del Cabeca, con las mujeres, con otras visiones. Vean, realmente la interacciones. Vean, realmente la interacción con ellas nos enfrenta a dos formas de ver la vida completamente diferentes, ¿verdad? Entonces tenemos que llegar a puntos de acuerdo, a comprendernos unas a otras. El proceso es muy largo, ¿verdad? Es muy largo realmente. Para llegar a la interacciones. Para llegar a construir la tecnología han pasado muchas cosas desde la generación de la confianza hasta comprendernos unas a otras porque la forma de razonar, de hablar, de ver el mundo, de conocer son totalmente diferentes. Entonces yo creo, y eso me refiero a esta experiencia, pero debe ser lo mismo si hablamos, y bueno, cuando trabajamos con mujeres rurales o mujeres afro, mujeres pesqueras, tal vez hablamos el español las dos, pero igual las formas de conocer son muy distintas y estas tecnologías donde apuntan es al conocimiento. Entonces la inclusión para mí parte de eso, de que hay que encontrarse y llegar a acuerdos, llegar a encontrarse de corazón, digamos, no instrumental, no para identificar, hacer el análisis de requerimientos que nos enseñan, no es solo para eso, para la inclusión tenemos que conectarnos de corazón, de verdad, y tener propósitos comunes. Sobre las instituciones educativos. Sobre las instituciones educativos. En los colegios en los colegios es muy fuerte, ¿verdad? Y resulta muy, muy difícil, digamos, que se comprenda por qué estos saberes son tan importantes. Nosotros sí estamos tratando de incidir en el Ministerio de Educación, será nuestro papel, es más, es un papel muy de su lado, porque es el que está aquí, pero nos cuesta, cuesta mucho la comprensión, digamos. No con todos, no con todos, incluso hay maestras y profesores que participan en este proyecto, ¿verdad? Y con los otros territorios, sobre todo hemos estado enfatizando en territorio cabecar, con otras asociaciones de mujeres, ¿verdad? Porque quisimos empezar esta iniciativa en Alto Pacuare, ¿verdad? Pequeñita, bueno, pequeñita, digamos, Alto Pacuare es enorme, pero digamos más pequeña, para consolidarla, para que no seamos nosotras las que vamos a hablar con otras asociaciones de mujeres, sino que sean las mismas asociaciones de mujeres de Alto Pacuare que es, se contacta con las otras. Entonces, en ese proceso estamos en este momento justamente, ¿verdad? Lo que en proyecto se llama el escalamiento, ¿verdad? Pasando de lo que hemos hecho en Alto Pacuare a empezar a trabajar con otras asociaciones de mujeres, eso sí, vamos a trabajar así, con otras asociaciones de mujeres para el intercambio con otros territorios. Excelente, muchas gracias. Tenemos un par de preguntitas más, entonces, te las leo según la solicitud. Bueno, en esta misma línea que estabas comentando, nos consultan también si esta iniciativa ha tomado en cuenta la participación de entes gubernamentales como el INA, el INAMU u otras. Gracias. También nos consulta, ¿qué recomendaciones nos brindaría usted para ser más inclusivos en nuestros diseños y aportes como profesionales desde diversas áreas como informática, administración, contaduría? Y, bueno, finalmente, como estudiantes universitarios, ¿qué deberíamos tomar en cuenta para ser más responsables con nuestro consumo digital? Bueno, muchas gracias. Sí, con entes gubernamentales hemos conversado, sobre todo con los de Turrialba, la verdad, ¿verdad? Este, el asunto es que nosotras tratamos de no ser nosotras, Zulabatzú, las que van, digamos, todo el tiempo solas. Nosotras tratamos de que sea con las mujeres, las lideresas, las mayores, a las cuales, y bueno, las lideresas de Territorio Cabécar, a las cuales respetamos muchísimo, por lo menos, bueno, todas en la cooperativa, pero yo, yo personalmente tengo que decir que tengo un profundo respeto por esas mujeres, ¿verdad? Y no me atrevo, yo cuando voy a hacer, por ejemplo, esto y voy a hablar de ellas, yo pido permiso porque yo no me atrevo a hablar por ellas, de verdad, no puedo, o sea, realmente, como ellas elaboran sus propuestas y todo, realmente es de ellas. Entonces, tratamos de hacerlo, hemos, pero para eso tenemos, las señoras tienen que salir a, a Territorio, hemos hecho varias conferencias internacionales, ellas han participado en muchas conferencias internacionales, donde ellas han venido, verdad, desde el Territorio, pero para eso es una logística enorme, ¿verdad? Que ellas salgan del territorio, no solo por el cuido que, del que son responsable en sus familias, sino porque el traslado son muchas horas caminando, saliendo, los y los ríos están llenos y no están llenos, o sea, hay demasiadas, demasiadas, digamos, razones para poder estar aquí, pero sí lo hemos hecho, venimos desde el 2018, hemos salido, hemos salido, o sea, hemos salido con ellas, inclusive, no sé, unas cinco, seis veces, inclusive este año, en el mes de julio, hicimos una ruta de conocimiento en México, con varias de las lideresas, para que ellas conocieran otras experiencias de territorios indígenas, con tecnología, en México, y fue muy interesante, ¿verdad? Y otras universidades indígenas en México, para que eso les sirviera a ellas también para fortalecer sus propuestas, sus ideas. Entonces, sí tratamos, no es fácil con los entes gubernamentales, incluso no es fácil la forma en que los entes gubernamentales se acercan al territorio, el PANI, el INAMO, el IMAS, la forma en que se acercan no es fácil y no es satisfactoria siempre, eso también tengo que decirlo, no porque lo digo yo, sino por las conversaciones que nosotras tenemos con ellos. Después, bueno, me preguntaban, ¿cómo ser más inclusivo? Yo creo que, de verdad, creo que la inclusión pasa por la sensibilidad, y yo creo muchísimo en el intercambio de saberes, creo mucho en la ecología de saberes de Guaventura dos Santos, creo que todas y todos tenemos saberes. Nosotras, los técnicos, los informáticos, a veces creemos que nuestros saberes son muy importantes, ¿verdad? Y nos cuesta mucho a muchos de los informáticos, informáticas, sentarnos a realmente hacer un intercambio de saberes horizontal con las poblaciones para las cuales estamos desarrollando las tecnologías. Eso yo creo que se aprende, es una manera de aprender, eso se tiene que aprender, y creo mucho que se tiene que aprender en las universidades, a desarrollar proyectos sociales para desarrollar tecnología inclusiva. Hay metodologías incluso, ¿verdad? Como les decía, como el diseño ético, el diseño inclusivo, el diseño de privacidad, o sea, hay varias metodologías de diseño que son, digamos, para sentarse con la gente y diseñar la tecnología desde el principio con las personas. Este, pero yo creo que hay que ir más allá, ¿verdad? Hay que realmente generar sensibilidad y darle herramientas a las muchachas y los muchachos que estudian carreras tecnológicas para desarrollar proyectos sociales. Yo siempre, desde que estudié, estuve muy convencida de eso. Creo que es así. Y, por ejemplo, en plataformas como Twitter, como Facebook, los departamentos más grandes, de los más grandes son los de antropología y sociología, sobre todo los de antropología, porque son, ellos saben que con esas herramientas antropológicas pueden conocer a las personas. Los departamentos de antropología son los que ayudan a predecir, a hacer toda la predicción de comportamientos, el análisis de sentimientos a partir de los datos, el desarrollo de las experiencias usuario para que la gente consuma más. Todo eso, ¿quién nos hace? Los científicos sociales. Entonces, el intercambio de saberes es sumamente importante. O si no, acompáñense de las ciencias sociales para desarrollar tecnologías inclusivas. Y después, para reducir el consumo, yo creo que lo más importante como estudiantes, bueno, es desarrollar estos procesos de formación y de información, ¿verdad? Y empezar a trabajar un poco a partir de proyectos que hay, iniciativas que hay pocas en nuestro país, pero hay muchas en otros lugares, como todo el tema del derecho al reparar, los tallercitos de reparación, este, abrir, este, abrir, digamos, espacios para discutir esto, analizar, por ejemplo, aquí en Costa Rica todavía nosotros no tenemos una manera de medir la huella de carbono que generamos con el software que desarrollamos, ¿verdad? O la huella de carbono que genera una empresa o una organización utilizando tecnologías digitales. Ese es un proyecto de investigación que hace rato yo quiero que se desarrolle, ¿verdad? O que desarrollemos. Yo creo que hay muchísimo que hacer, ¿verdad? Pero sobre todo ahorita, en este momento, es la información y la comunicación y el desarrollo de investigaciones desde el corazón, digamos, con el compromiso de tener posibilidades de vida dentro de un tiempo. Es que si no lo hacemos, es que si no lo hacemos, por más tecnología que tengamos, no vamos a tener vida para nosotras y para las futuras generaciones, ni para cualquier forma de vida en la tierra. Entonces, creo que hay mucho compromiso en los muchachos y las muchachas tienen mucho que decir en esto. Muchas gracias, Ken, por las respuestas. Con esto, cerramos el espacio de consultas por hoy. Muchas gracias, además, por compartirnos este tema tan importante y todo el trabajo que se está haciendo desde transformación digital y promoviendo los saberes indígenas a través de herramientas digitales y cómo podemos, además, seguir trabajando para la inclusión digital. Así que le agradecemos muchísimo este tema tan valioso que nos compartió el día de hoy. Y bueno, un agradecimiento. Queremos hacerle entrega de este certificado de parte de la universidad por el espacio del día de hoy firmado por nuestra rectora Eleonora Vadillas Asi. Muchas gracias, Ken. Muchas gracias, Iván. Ahí en el chat les queda mi correo por si quieren cualquier cosa. Excelente. Muchas gracias. Los vamos a compartir en el chat. También les estamos compartiendo en el chat un formulario de evaluación para que nos cuenten qué les pareció la actividad del día de hoy. Todos sus comentarios son muy importantes, así que les agradecemos que lo puedan completar. No les va a tomar más de cinco minutos. También queremos contarles que, bueno, tenemos todavía varias actividades esta semana. El jueves vamos a tener un conversatorio que se llama Química Verde para un futuro sostenible. En el espacio del chat les estamos compartiendo el link para que si aún no tienen inscrito lo puedan hacer y también ahí van a encontrar todos los datos si están interesados en participar de nuestra campaña de recolección de residuos tecnológicos que va a ser presencial. Y pues vamos a estar recibiendo la web. Van a encontrar todos los datos que requieren si también gustan participar de esta campaña. Finalmente les agradecemos a todas las personas que nos acompañaron por su puntualidad y participación. Esperamos que tengan un muy buen día y nos vemos en nuestras próximas actividades. Feliz tarde. Muchas gracias.